He visto también una persona que he sentido muy como yo, con esa sorpresita de última hora amarga, ¿no? Algo bueno, pero, ¿sabes? Como un monsheri. Está, parece bueno, pero lo mueves y ¡ay! El licor barato, tal, una cereza pocha. ¡Ah! Ese sentimiento lo ha tenido Guardiola esta semana. ¿Lo habéis visto? Bueno, esta semana pasada que le pusieron su despedida, el Bayern de Muni, le puso ¡Que viva España! Y está sonando durante un vídeo muy largo, que es lo gracioso, muy largo. ¡Que viva España! Un árbol, eso, canto... Y todos se aprendieron enteros en la canción ¡Viva! Y el tío callado, como haciendo como que tenía que hacer algo todo el rato, cuando no había nada que hacer. Solo tenía que, se supone que tenía que levantar los brazos y gritar, pero claro, el tío estaba como ¡Ay! El cordón, el boli, tal... Y me ha hecho pensar que molaría una directiva de fútbol que fuesen unos cachondos y depende a quién fichen o a quién despidan. Por ejemplo, en la despedida de Guti se echó mucho de menos esta canción. Demasiado piqui, piqui, piqui... Demasiado piqui... Que vaya como una crítica final a toda tu trayectoria. Todo ha estado bien, lo has hecho muy bien, pero Guti, demasiado piqui, piqui... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!